Estoy cansado de tu capricho tonto Organicé este paseo hace dos semanas Esperando que su señoría tuviera en el tiempo libre A ver si me hacían el honor de ir a conocer la casa que yo les compré Están llevando las cosas muy enredadas El patrón está desconfiando ¿Y a mí qué me es, eh? ¿Y a mí qué me registro? No vamos a hablar mal de este asunto Yo no quiero que trabaje y no me jodáis más Un hombre Recorre un camino Y va mirando sus ojos No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Vivir así Solo por Rec La televisión de nuestras vidas